¡Suscríbete al canal! Ahorita se puede votar cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!